Parceros, que cuento de Guatapé, 700 escalones para llegar a su cima, esta vaina es otro cuento, el 605 escalones. Parceros, que cuento de Guatapé, 700 escalones para llegar a su cima, esta vaina es otro cuento, por el sendero al Santuario de Monserrate es de miércoles a lunes, el martes está cerrado porque lo utilizan ese día para mantenimiento. Segundo, la hora de atención es de 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tercero, Semana Santa va a estar cerrado, así que ni intenten pasar por aquí porque va a estar cerrado, no va a haber servicio para el año del 2021 para la gente que quiera ascender al Santuario de Monserrate. Obligatorio el tapabocas para poder ingresar al sendero. El amigo que está en medio, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata no vale mucho. ¿Su nombre comer? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno y como nos podemos dar cuenta, el rey del camino es el queso y el bocadillo, además de todas las frutas que se puede conseguir aquí en la región de Colombia, pues este es una buena vitamina para recuperar energías y para continuar con nuestro camino. Bueno viajeros, aquí ya estoy en un sitio despejadito, voy a quitarme este tapabocas porque me tiene completamente ahogado. En la pura entrada está un letrero grande donde dice cuáles son las restricciones para los caminantes que quieren ascender al Cerro de Monserrate. Al ingresar no permiten entrar mascotas, coches o caminadores, mujeres en evidente estado de embarazo, niños con estatura menor a un metro, adultos mayores de 75 años, personas con movilidad reducida, personas hipotensas, personas hipoglicémicas o cardíacas. Tampoco dejan ingresar bebidas alcohólicas, ni sustancias psicoactivas o alucinógenas. Y en la entrada hay pues unos guardas de seguridad, la policía, verificando que pues estas normas se respetan. Los parceros, y de los 2350 metros, 2 kilómetros y punta, vamos acá en el falso túnel, a 1480 metros. Amigos, detrás mío, foto de Daniel Rodríguez de 1942, colección del Museo de Bogotá, y el nombre de la foto operaría telefónica. ¡Cóltimo amor! Llamas por este riesgo, que te voy a desengir, la vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. ¿Qué pasa, mi güey? ¿Cómo va? A 3152 metros sobre el nivel del mar, y a una temperatura promedio de 12 grados, este santuario fue fundado en el año de 1640 por Don Juan de Borja. Desde esa época, cada día, miles de creyentes suben con devoción, los escalones empedrados y señalizados que llevan al santuario como acto de penitencia. Otra alternativa para llegar al cerro son por funicular y por teleférico. Y se puede disfrutar de su comida tradicional e internacional, que compagina con la variedad de flora existente en los cerros orientales de Bogotá. Así que acompáñenme, vamos, vamos, vamos. Bueno, mi gente, hoy me encuentro aquí con unos amigos chiguanos. Con Juan Camilo y con Pedro Tobar. Ellos están aquí en el sitio más conocido como El Plano. Pues a todos los viajeros que vengan por acá del santuario de Moncerrate, pues este es un lindo lugar. Por ejemplo, muchas comidas, aguapanela, pueden comer cuajada, queso, pues también comprar manillos, escapularios, denarios, muchas cosas, lo van a disfrutar. Aquí estamos más o menos a mitad de camino, son personas chiguanas y se encargan de vender manillitas, bisutería, imágenes religiosas, camándulas y demás para que los turistas lleven a sus casas. Bienvenidos al cerro de Moncerrate. Acá les ofrecemos artículos religiosos, artesanías, manillas, denarios, escapularios y camándulas. Artículos como El Señor de Moncerrate, La Iglesia de Moncerrate y el resto ahí como se pueden dar de cuenta. El Señor de Moncerrate pueden comprar lo que quieran, hay muchas puestas, pueden divertirse, tomarse fotos. Tamales, caldo de costilla, arroz, papa, carne. Bueno y entonces todos los viajeros bienvenidos a Moncerrate por aquí, un lindo lugar, un buen paisaje. Chao papi, juicioso, nos estamos hablando, chao juicioso, estamos hablando, nos despídete papá. Bueno parcero, acabamos de llegar al Santuario de Moncerrate, 2350 metros, más o menos 2 kilómetros y medio de trayecto, 1605 escalones para llegar aquí a los 3200 y puntica metros de altura sobre el nivel del mar. Recuerden que en Bogotá estamos a 2600, la verdad el trayecto es un poquito agotador, siempre suben un poco cansados, traer abundante agua, ropa más cómoda, yo me vine en jeans. Bueno y como consejo adicional, si eres amante de la música y de los diferentes temas, no sé qué digan ustedes, lo dejo a opinión de ustedes, pero pues también a veces es un poquito molesto andar subiendo las escaleras y determinada gente con su música, reggaetón, rancheras, popular, se escucharon de todos los temas durante el camino. Si no están de acuerdo conmigo, déjenme en su comentario en la parte de abajo y no sé si sea más recomendable pues traer con sus audífonos, el que quiera escuchar su música, pues tratar de venir con sus audífonos bien puestos, controlar el volumen que quieran, pero yo pienso que parte de venir aquí es como disfrutar de la paz, de la tranquilidad, hacer deporte, venir en familia, pasar un rato y pues a veces la música es un poco molesta para las personas que estamos subiendo, no sé, simplemente es mi modo de pensar. Dejen sus opiniones en la parte de abajo, armen polémica, échenme varillas si quieren. Bueno aquí detrás mío el pozo de los deseos, la idea es tirar la monedita, va a caer allá en esa argollita, encestarla, se pide el deseo, si no se encestaron. ¿De dónde se acercaron? ¡Ah! ¡Ah! El carajillo es un tinto con aguardiente, con canela, muy bueno, cédico de las regiones altas y frías, también tengo canela, lo que se me voy a tomar es un carajillo, que es un tinto con aguardiente. Ah, no, por el frío aquí para la altura, para el mal de Páramo, a 3200 metros la gente... Para el que llaman también mal de Soroche, ¿cierto? Claro, falta de oxígeno en la altura, estamos a 3200 metros. 3200 metros de altura, Bogotá 2600. Por mucho lleva medio traguito. No, eso lleva un traguito. No, yo no. Tiene su medida perfecta. ¿Probre ya? Sí, de mí me encanta. Nomás el olor. Nos hubiera ofrecido el té de coca, como para tener la experiencia. No, no es con miel y limón. ¿Le preparo uno? Sí, por favor. Pero que esté bien cargado y que tenga esta coca. ¿Puedo buscar una parecita con el cual? Claro, por supuesto. Que me haga alucinar aquí para abajo, para no sentir la bajada. Bueno, aquí me acaban de gastar un té de coca. Yo vengo totalmente ilíquido, subí a Monserrate. No sé qué penitencia estoy pagando, subí aquí. Este es el carajillo. Voy a tomar un poquitico de carajillo, que es un tinto con un traguito de aguardiente. Está bien cargadito, está delicioso. Está fuerte, está cargadito, está delicioso. ¿Es café, café de jucha o café en es café? Con el té en la mano, explíqueme qué es el té de coca. El té de coca es una aromática... Corra, 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 corra para allá. Es una aromática de la hoja de coca, que evita la migraña, sirve para el cansancio, para el colon, para el colesterol y oxigena la sangre. Es un producto indígena, de la Sierra Nevada y del Cauca. Es un producto milenario, ¿cierto? Es una bebida milenaria, que a veces le dan mal uso, pero es una bebida milenaria. Al ponerle los químicos se vuelve narcótico o cocaína, el clorhidrato de coca. ¿Qué pasa si la llegamos a mascar? Nos va a quitar cansancio, nos va a ayudar para el estómago, para oxigenar la sangre. Es una fibra, es un alimento. 100% natural. Miren la hojita de coca. Somos la familia Guerra, estamos en Montserrat, vamos a los invitamos a todos a que vengan a Montserrat. Bueno, mi gente, adicional me acabo de encontrar un punto de información turística, en donde le hace la preinscripción a los turistas. Esto lo recomiendo mucho porque aquí Andreita nos facilita la preinscripción para los turistas que suban a Montserrat. Espero que adicionalmente quieran visitar el Museo del Oro, la Quinta de Bolívar. Les asesora cómo llegar al Cerro de Guadalupe, que es el que queda justo detrás mío. Y también les da unos tips al viajero para que puedan ir a visitar museos de la Manzana Cultural que quedan en la zona de la Candelaria. No, mejor dicho, esto es de paso obligatorio para los turistas que vengan a visitar Montserrat. Obligatorio venir y visitar aquí a Andreita en el punto de información turística. Todo lo que tenga que ver con preinscripciones, humedales, visitas guiadas, senderos, ecoturismo. Cuando ella da la información, entonces pues nos ayuda mucho para las personas que no se les facilite de pronto entrar a internet y llenar toda esta documentación pues que ahorita para cualquier sitio, la están pidiendo mucho. Gracias Andreita, un placer, mucho gusto. Entonces adicional ella nos va a decir cuál es el precio del funicular y del teleférico. Los fines de semana el valor del teleférico y funicular es de 7.500. Los domingos, los sábados vale 13.000 por persona cada trayecto y entre semana también tiene ese mismo valor. Si son deportistas, hasta las 9 de la mañana tienen un valor aproximado de entre 7.000 pesos para bajar. ¿Ya la escucharon? Muchas gracias Andreita. Ahí viene Rey corriendo, pero eso sí con unas energías increíbles. ¡Rey corriendo! Donde nos ayuda llegamos a la casa como perro mojado. Cuéntame tu anécdota de halo, de halo, de halo, de halo. Muy duro, esta bajada es muy terrible. Se me hizo más larga la bajada que la subida y más dolorosa. Bueno, haciendo cuentas, somos cinco personas nos gastamos 10.000 pesos de transporte de la casa aquí y 10.000 de aquí a la casa. Si éramos venidos en carro particular, vale más o menos a 7.000 pesos la hora. ¿Cualquier día de la semana? Cualquier día de la semana, todos los días 24 horas. ¿Y qué precio tiene la hora? Moto o carro. Moto. 4.600 la hora. ¿Y carro? 6.600. No, duramos seis horas. Serían 6 por 7, 42. 42 más 10.000 de gasolina, 52. Y en realidad nos gastamos solo 20.000 pesos ahorro total. ¿Y qué se necesita? Una botella de agua para subir, no más. Invito a todos los turistas a visitar el Santor... El Santor... El Santor... Porra vez. Invito a todos los turistas a que vengan a visitar el Sant... Santuario, Santuario. El Cerro de Monserrate. El Cerro de Monserrate. Invito a todos los turistas a que vengan a visitar el Cerro de Monserrate aquí en Bogotá, Colombia. El Cerro de Monserrate. 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 El Cerro de Monserrate.